Hoy estuvimos en el auditorio Jaime Michelson Uribe en un evento, un conversatorio que tiene que ver con la radio comunitaria como un instrumento para la paz territorial, para conocer qué se ha hecho desde la red de reporteros comunitarios, cómo empezó y también para conocer el proceso de las emisoras de paz de RTBC, por eso trajimos al coordinador nacional de las emisoras de paz. Con la iniciativa de la red de reporteros comunitarios lo que buscamos es llevar un fortalecimiento de esas competencias comunicativas de los líderes, los periodistas, los reporteros de las regiones y es así como hoy ya hemos ingresado con la primera fase, que es la fase de entrada de la iniciativa de la red de reporteros comunitarios a 73 municipios de los 170 municipios priorizados para la construcción de los PDET y tenemos alrededor de 400 miembros vinculados a este proceso. Los instrumentos de paz territorial los hacemos de los micrófonos a través de las transmisiones y aportando los consejos territoriales de paz, de reconciliación y convivencia y pues conocer nuestros proyectos y fondos de que se está trabajando, pues así vincular adultos jóvenes y pues seguir avanzando en nuestro territorio. ¿Cómo hemos contribuido a las emisoras comunitarias, especialmente Radio Andaquí para la Paz? Pues cuando se iba realizando todo ese proceso de acercamiento para los diálogos de paz en La Habana, nosotros también lo íbamos manifestando, lo íbamos mostrando y llevándole a todas las comunidades del sur del departamento del Caquetá que se estaba dando. Una vez realizado la firma de los acuerdos, nosotros estuvimos muy pendientes para eso y lo multiplicando y dándole a conocer a través de este medio a la comunidad del sur del departamento del Caquetá. Pueden seguirlos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios Colombia o en Instagram aparecen como Red de Reporteros Comunitarios y ahí van a encontrar todas estas historias de transformación que se vienen dando en los territorios y se van a encontrar también con esa importante labor que están desarrollando los reporteros para aportar a la construcción de la paz a partir de ese lenguaje y de esas historias positivas que aportan a la resignificación de los territorios.